Queridas autoridades, buenas tardes. Es para mí un placer muy particular encontrarme hoy rodeado de colegas economistas, puesto que es la profesión a la que me enorgullece el pertenecer. Agradezco de forma muy particular al Colegio de Economistas de Madrid y a su decano, a su lado Fernández, al Consejo General de Economistas, al presidente Valentín, su invitación a participar en este acto de presentación del número especial de la revista Economistas, que acabo de descubrir que a partir de ahora ya es del conjunto de economistas de España, España 2007, un balance. También quiero trasladar mis sinceras felicitaciones a Jaime Requeijo, director de la fabricación, así como a los demás autores, entiendo que a uno o bastante de los cuales están aquí hoy presentes, por esta interesantísima publicación. La publicación precisamente se llama Un balance del año 2017. El año 2017, ya se ha dicho, ya se ha apuntado aquí, fue un buen año para la economía española. Les pondré solo algunos puntos. En primer lugar, se recuperó y se sobrepasó el nivel de PIB real previo a la crisis y el nivel de renta per cápita alcanzó máximos resultados. En segundo lugar, lo que mencionaba el doctor Fernández, se batieron récords en cifras de exportaciones, tanto de mercancías como de servicios, y la economía española siguió manteniendo, a pesar del crecimiento prorrogado, un superávit en sus cuentas por balanza corriente en el exterior, también por quinto año. Y finalmente, se alcanzaron mínimos históricos en el coste de la deuda pública, tal y como explica la propia publicación, la hace muy pocas fechas, secretario general del Tesoro, en Manavarro, en uno de los artículos recogidos en la pública. Y de manera general, los principales desequilibrios generados de la crisis siguieron en vías de corrección. Sin duda, elementos externos, los famosos vientos de cora, han ayudado a la buena evolución económica de España durante este año pasado. Estos factores también influyeron en el resto de economías europeas. Pero ninguna de ellas creció al mismo ritmo de España, ni en 2017, ni en los últimos ejercicios, en los que hemos conseguido, como se ha apuntado, incrementos de pibes superiores a la pre-espoción. Esta es una clara prueba de la confianza que genera la economía española y de la efectividad que han tenido las reformas emprendidas para salir de la profunda crisis económica y financiera que todos recordamos. Pero, por supuesto, no hay que caer nunca en la autoconfacencia. El Gobierno es plenamente consciente de los principales retos pendientes, siendo el principal y el más importante hacer frente al elevado nivel que todavía tenemos de desempleo. Todavía tenemos un millón menos de empleos que en el momento más alto del ritmo anterior a la crisis, y mientras esta ha sido así, el Gobierno nunca puede caer en esta autoconfacencia. ¿Cuáles son las perspectivas para la economía española de cara a este año 2018? En primer lugar, déjenme hacer una breve referencia al contexto económico mundial en el que se moverá España a la luz de la reciente publicación de las perspectivas económicas mundiales del Fondo Monetario Internacional y que, como recordarán, sí hicieron públicas la semana pasada. En 2018, según el FMI, la economía global rotará el 4% de crecimiento, el nivel más alto desde 2011. Los principales factores de crecimiento serán la fortaleza de la inversión, el buen tono del comercio internacional y la recuperación de ciertos países, particularmente en las economías emergentes de los precios de las materias primas. No obstante, en más a largo plazo, no hay que perder de vista una serie de riesgos, como también se menciona en la publicación que hoy presentamos, que podrían atenuar el ritmo de crecimiento global. La normalización de las políticas monetarias, un lento crecimiento de impotencial asociado a bajas tasas de crecimiento de la productividad o la potencial progresiva desaceleración de la economía china. Asimismo, los conflictos comerciales representan un factor que podría frenar el crecimiento mundial. En este ámbito, la Unión Europea debe asumir el liderazgo internacional del libre comercio ante el desafío proteccionista. Un buen ejemplo de esta determinación, que a mí me parece esencial, es la finalización ayer mismo de un nuevo acuerdo de libre comercio con MED, hecho por el cual todos, y particularmente en España, debemos adelantar. El crecimiento de la zona euro permanecerá robusto en 2018, e incluso podríamos superar el crecimiento del 2017, que no olvidemos fue el mejor de la última década. En este contexto, España seguirá siendo, entre todas las economías de la zona euro, la que crecerá a mayor brinco, tal como ha puesto el propio Fondo Monetario que manifestó hace unos días, revisando, y también se ha dicho anteriormente, a la alta su previsión, hasta el 2,8%. Estos buenos pronósticos de crecimiento vendrán acompañados de una evolución positiva en variables como la del empleo, y ha mencionado que esta sigue siendo la principal prioridad, aproximadamente con medio millón más de empleos durante este año. Así, estaremos en condiciones de cumplir el objetivo de 20 millones de ocupados en el año 2020, como indica la propia ministra de Empleo en la publicación al arte de 2017. Paralelamente, la tasa de paro en España está disminuyendo a gran velocidad a un ritmo que no habíamos visto en las anteriores fases expansivas del tiempo. Gracias a ello, esperamos terminar este año en datos de la extracuración activa del último trimestre de este año, con una tasa de paro alrededor de 20 millones. Las exportaciones de bienes y servicios seguirán siendo uno de los motores de crecimiento económico, su peso en el PIB seguirá aumentando, y, insisto, a pesar de estar en el cuarto año de esta acción, seguiremos presentando un superávit de la balanza de pagos por cuenta económica. Esto es debido, entre otras razones, a las enormes ganancias de competitividad que se han acumulado durante los últimos años. Y, finalmente, un sector financiero que funciona ahora con normalidad y que presta a las familias y a las pequeñas y medianas empresas a tipos muy públicos. Y esto, sin olvidar, el intenso proceso de desaparancamiento de la economía privada de casi 60 puntos porcentuales que ha tenido lugar desde el comienzo de la crisis. Como los economistas sabemos, predecir que el futuro es siempre complicado. España, sin embargo, creo que podemos afirmar que cuenta con buenos fundamentos macroeconómicos para mantener una nueva tasa de crecimiento, nueva en términos históricos, de crecimiento sostenible y sostenido que nos permita seguir avanzando en la disminución de las principales placas que nos de forma crisis son el desempleo y el emprendimiento. En lo que no obstante, hay que permanecer alerta ya que el entorno, el entorno global, en particular, muestra externo de riesgos como mencionado anteriormente. En este contexto, el fortalecimiento de nuestra economía sigue siendo elemento fundamental. Y este proceso de fortalecimiento no se puede llevar a cabo sin prestar atención al contexto europeo en el que nos hacemos. La profundización de la unión económica y monetaria, de la integración económica y monetaria en Europa, es una condición indispensable tanto para prevenir futuras crisis como para estar mejor preparados cuando lleguen momentos de dificultades económicas o financieras. El pasado diciembre del año 2017, se volvió a impulsar el debate sobre la profundización de la zona euro con el objetivo de llevar a acuerdos de calado en el Consejo Europeo del próximo mes de julio, es decir, en apenas ya unas semanas. España quiere y debe estar presente en primera línea en este debate. En este sentido, esta misma mañana, la Secretaría General del Tesoro ha publicado una posición respecto a este debate que me gustaría desarrollar antes de los y que en particular me gustaría describir en los estudios. En primer lugar, la Unión Europea, con la euro en particular, debe avanzar hacia una unión financiera mediante la llamada Unión de Mercado de Capitales y la Unión Bancana. Es necesario complementar la unión de mercado de capitales con el objeto de finalizar y diversificar las fuentes de finalización para las empresas y en particular facilitar la transmisión de la política monetaria dentro de la eurozone. También hace falta finalizar la denominada Unión Bancana, especialmente el esquema europeo de la energía de repósitos y el mecanismo de respaldo común toda vez que ya están operativos los otros pilares como son la supervisión y la resolución. De esta forma, todos los depositantes dentro de la zona euro gozarán de la misma protección independientemente de su lugar de residencia y se romperá definitivamente el círculo vicioso entre la banca y el riesgo soberano. En la actualidad los Estados miembros pueden sufrir pérdidas por decisiones de supervisión o resolución que se toman al nivel europeo. Por la finalización de la Unión Bancaria, si en esta Unión Bancaria completa se alinearía en el nivel europeo tanto la toma de decisiones como las responsabilidades de dichas decisiones. Asimismo, la encaración financiera debe asegurar una gestión homogénea del riesgo para todas las entidades financieras, en particular los bancos de esta denominada triomarca. En definitiva, y este yo creo que es un concepto muy potente que resume cuál es nuestro mensaje, debemos convertir la zona euro en una única jurisdicción en términos bancarios permitiendo así la creación con el tiempo de entidades que funcionen en el ámbito para el pueblo. En segundo lugar, es necesario elaborar una coordinación más adecuada y más eficaz de las reformas estructurales con objeto de reducir en el tiempo las divergencias de competitividad. La suma de estas divergencias de competitividad y las necesidades de estas reformas estructurales y un mercado único realmente acabado facilitarán unos ajustes económicos más rápidos y menos dolorosos en el caso de esos agresos. En tercer lugar, necesitamos una capacidad fiscal común de estabilización, es decir, crear el embrión de un verdadero policy mix a nivel euro. Las políticas fiscales y nacionales están en estos momentos coordinadas, como es bien conocido, a través del pacto de estabilidad y perdimiento. La experiencia y en particular la experiencia de la reciente crisis ha demostrado que este mecanismo puede y es suficiente en caso de crisis severas. Los principios de aplicación de esta capacidad de estabilización deberían ser la temporalidad, la automaticidad y la condicionalidad exante. Esta capacidad común, en nuestra opinión, se implementaría a través de dos canales. Un fondo que proveería de recursos presupuestarios a los estados miembros en caso de crisis, esto a veces se llama como lo del día de lluvia, en español no sé si es una traducción adecuada, más bien de vaca flaca, que sería la traducción más adecuada. Y en segundo lugar, una facilidad financiera que podría estar gestionada por el propio Banco Europeo de Inversiones para llevar a cabo inversiones productivas en momentos de estrés económico en el sector público y privado y que permita preservar incluso, como digo, en momentos de crisis, el crecimiento potencial a la ruta. Esta facilidad podría estar garantizada por un presupuesto y por los estados miembros de la zona europea. Finalmente, la cuarta de nuestras prioridades como país es que el denominado MEDE se convierta en el presente principal instrumento para preservar estabilidad financiera a través de los centros. Prestar asistencia financiera condicionada a los estados miembros de los problemas de acceso a los mercados y apoyar la estabilidad del sector bancario mediante la provisión de un respaldo público. Estas son, por lo tanto, las cuatro prioridades que España está planteando para la responsabilización de la zona europea y la está planteando como les digo en un momento clave en el cual dentro de unas semanas tenemos que alcanzar unos acuerdos importantes. Teniendo en cuenta la favorable cobertura económica que no solo atraviesa España sino el conjunto de la zona euro el momento político para actuar y tomar decisiones es ahora. Como apuntó el presidente del gobierno a la salida del Consejo Europeo de diciembre la unión financiera la unión financiera la denominada unión financiera es la prioridad más inédita y más adelante la integración económica facilitará o podrá facilitar el establecimiento de nuevos suscimientos de la ciudad. Pero en cualquier caso todos los plazos deben ser acordados promedio ya que estas actuaciones nuestros diferentes pilares no se entienden los unos y los otros. En este sentido queremos definir ya desde la cumbre de junio el punto final al que como europeos como miembros de la zona euro queremos dar con un periodo de transición que dé margen suficiente para que todos los países puedan absorber el legado que la crisis financiera ha dejado en los valores bancarios. Esta fijación de una fecha final de llegada es una de las principales novedades que planteamos con respecto a debates pasivos. Estas reformas estas propuestas pretenden construir una unión económica y monetaria más fuerte con el fin de promover el crecimiento sostenible y la creación de empleo en Europa en la Unión Europea en la zona euro y por supuesto también en España. Permítame que traiga a la memoria la famosa frase que Robert Schumann dijo ya hace muchos años en el momento del Tratado de París. Robert Schumann padre del Unión Europea dijo ya en aquel momento Europa no se hará ni de una vez ni en una otra de profundidad. Se hará gracias a realizaciones concretas que creen en primer lugar una solidaridad de hecho. Esta es la filosofía por la que tomamos la próxima encuentro o próximo encuentro en julio. Mediante el paso decidido siguiendo las sabias palabras de Schumann para la creación de solidaridad de hecho cada vez más intensa y más irrevocable entre los miembros de la zona euro. Este momento actual es clave para dar un paso importante en este campo. España está poniendo todo su esfuerzo como país clave en estos momentos dentro de la zona euro como país que ha ganado y que se ha ganado la confianza y se merece la confianza de su socio que está haciendo propuestas que nos parecen que van a contribuir a la toma de decisiones dentro de un asistema. Ojalá queridos amigos queridos miembros del Colegio de Economistas un futuro número de su revista en el futuro pueda hacer valante de la situación económica de España y de la Unión Europea y pueda incluir artículos que describan una unión económica y monetaria europea profundamente integrada definitivamente integrada y que reporte beneficios económicos y sociales a todos los ciudadanos que serán definitiva los beneficios a los ciudadanos españoles. Muchas gracias.